Hola bebé que tal, me siento bien contigo en este lugar Me encanta como se desenvuelve, muy rica y bien sensual Ella me enciende, su mirada se pierde, se absorbe y se disuelve Mami solamente quitame el dolor, mi poder perdido Me encanta cuando pierdes el temor, te deslizas por el piso y pierdes el comitur Mami solamente quita Mercure, mi poder perdido Me encanta cuando pierdes el temor, te deslizas por el piso y pierdes el comitur ¡Prenda, prenda, prenda, prenda! Doblemente premia, la reina de la carrera ¡Viva! ¡No podes ser de alegría! ¡Romántica, bohemia! ¡Este deseo es una epidemia! ¡Ejemplo, mi templo! ¡Te contengo! ¡No quiero que pasen por tiempo! ¡Chulería con el tu pasatiempo! ¡Yo soy nuestro creyimiento! ¡Vamos a la mata y quítame el dolor! ¡Soy yo! ¡Y volverme y mi dos! ¡Me encantas cuando pierdes el temor! ¡Te deslizas por el mí si pierdes el control! ¡Y solamente quítame el dolor! ¡Y volverme y mi dos! ¡Me encantas cuando pierdes el temor! ¡Te deslizas por el mí si pierdes el control! ¡Está con el tiburón en lo profundo! ¡Nada! ¡Sé que tú eres una soldada! ¡Ando con la truña, tú con la manada! ¡Dando donde yo quería, entre la pareja y después! ¡Me besó la verdad! ¡Sé que tú eres una granada! ¡Me encantado! ¡Atrácame por el dotado! ¡La jefa! ¡No soy un simple empleado! ¡Sé que tú eres una granada! ¡Sé que tú eres una granada! ¡Ajá! ¡Me encantas cuando pierdes el temor! ¡Te deslizas por el mí si pierdes el control! ¡Réptalo! 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 Baby, imagínate! Estamos en un penthouse En el área de Miami Tú luciendo El vequidor más espectacular que tienes W. Yandel ¡Víctor Nassi! ¡Nesti! ¡Variosos! ¡Imparable! ¡La revolución! ¡Gre! 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 ¡Prof� 풍 zum!!! ¡ tienes da! Gracias.